¿Por qué lo dices? ¿En qué te bases? Bueno, el estudio de seroprevalencia del Instituto Carlos III dijo que había como un 5% de media en España de personas que se han enfrentado ya a la infección y que tienen anticuerpos, ¿vale? Esos son dos millones y medio de españoles, ¿recuerdan, no? Sí. Este mismo estudio de seroprevalencia del Instituto Carlos III ha preguntado ¿Usted le han hecho PCR y ha sido positiva y hace cuánto tiempo? Bueno, pues han visto que infectados recientes, de esos dos millones y medio, habría un 14%, es decir, 330.000 personas, 340.000 personas, 340.000 personas ahora mismo en España es mucho más, es más, claramente, casos recientes, ¿eh? No gente que lo pasó hace tiempo, casos recientes con PCR, el reciente positivo en las últimas dos semanas. Esto es más que lo que había cuando se dictó el estado de Averna. Eran 5.700 casos confirmados y estimaríamos que a lo mejor unos 60.000 que estaban fuera del radar, o sea, 60.000 frente a 300.000. Hay virus circulando, por lo menos tanto como había antes del estado de Averna. Si seguimos como antes del estado de Averna, sin ningún hábito aprendido, aplicándolo, sin aplicar ningún hábito aprendido, entramos pasado mañana, entramos en un par de semanas en una segunda oleada. En cuanto perdamos los hábitos, vamos a tener broques, y los estamos teniendo en gente que puntualmente pierde los hábitos. Si nos confiamos más y los broques se convierten en algo más, será una pequeña oleada, y espero que reaccionemos y no entremos en una gran oleada. Depende exclusivamente de mantener los hábitos, depende de todos y cada uno de nosotros. Les he dado los números para que se den cuenta por qué depende de cada uno de nosotros. Pues el gobierno teme que esa segunda oleada llegue un pelín más tarde, en otoño, y por eso lo que propone es adelantar la vacunación de la gripe. Quiero que escuche al doctor Simón, a ver si coincide usted. Es una idea que está planteándose, porque de hecho nos permitiría, por un lado tendría un efecto bueno, que sería que en parte podríamos reducir el número de personas que vayan a tener la gripe. Hasta cierto punto la vacuna de la gripe es hasta ahora muy buena para reducir las complicaciones. No reduce la transmisión en un número excesivo, pero sí lo suficiente como para reducir el número de cuadros compatibles con un coronavirus y con una gripe, y por lo tanto tendríamos probablemente menos problemas a la hora de diferenciar los cuadros y a la hora de tratar a los pacientes. Usted es partidario también de adelantar la vacunación de la gripe. ¿Nos recomienda que nos vacunemos a todos, no solo a los grupos de riesgo? El primer matiz, no estoy en desacuerdo con lo que dice el doctor Simón, pero porque yo sí que creo que puede haber muy fácilmente una segunda oleada. ¿Qué nota le pone? Una oleada, digamos, en otoño, porque el otoño nos va a hacer a todos recluirnos en sitios cerrados, y ya sabemos que los sitios cerrados son mucha más fuente de brote que las actividades al aire libre. Eso lo sabemos y por eso ahora tenemos que aprovechar el grano con actividades al aire libre. Yo creo que sí que puede, el riesgo de que haya una oleada en otoño es muy alto. Esa sea la segunda. Con la cuarta, si dejamos que levanten oleadas ahora en verano, no lo sé. Por lo tanto, hay que prevenir lo que va a ocurrir en otoño. Prevenirlo vacunándonos antes de la gripe es importante, porque si reducimos el número de casos de gripe, tendremos mucho menos casos a los que diagnosticar con síntomas parecidos al coronavirus, porque si hay que diagnosticar a todos los que empezamos a toser durante el otoño, imagínense la cantidad de casos de diagnóstico que hay. ¿Y por qué habría que diagnosticar a todos? Porque ese diagnóstico sería necesario para tomar la decisión de aíslo a esta persona o no la aíslo. Se va en cuarentena a su casa o se va en aislamiento al hospital si está más grave, o es un patarro normal y lo puede pasar sin ningún problema por otro virus. Ya sabemos que hay muchos, adenovirus, coronavirus, gripe respiratoria, etcétera. Y yo creo que sí, es una buena idea quitarnos la gripe del medio, quitarnos en parte, porque ya lo ha dicho el doctor Simón, que se quita en parte con la vacuna, la vacuna no es perfecta, pero desde luego se...